Concepción Sanabria ¿Tienes denuncias públicas? ¿Tienes nietos en el hospital? Sí, sí. ¿Tienes una buena situación? No hay problemas en el hospital. No hay problema 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 en el hospital. ¿Hospital? ¿Nos tienes 11 meses? ¿11 meses? No, yo no tenía nada en el hospital. En la otra semana allí... No tenía nada en el hospital. Yo no tenía nada en la escuela. Yo no tenía nada en el hospital. Yo tenía ese sitio. Ya no tenía nada en el hospital. Tengo a la doctora y se estaban en el hospital. ¿Qué es el hospital de Añacandú? Añacandú, ¿y qué? Yo tenía 39, 40 años, me metí en Añacandú. ¿Cómo la doctora, ¿o qué? ¿Qué es la pediatra? Primero, Jenny en Chaspatro. La doctora de Añacandú. ¿No la sabía ya? ¿Vaya? ¿Licia? ¿Licia? ¿Licia Alecano? La doctora Alecano. Primero, ¿qué es la doctora de Añacandú? Primero, ¿qué es la internada? La doctora de Añacandú, ¿qué? Él tenemos otro del hospital que vivíamos donde vivíamos en la introducción del hospital los cuatro expertos típicos. El secretario de Añacandú es la experta. El hospital del guardiaán. Cuando seacr чувств世界, él va a tener una зас�nudida sobre el hospital, la Jezma del hospital de Añacandú nos volvió a tener otra causa de una спросión. Deja que ya no se oye. Pero la gente quiere hacer eso. Hay ambulancia. ¿Privado? Sí. ¿Privados? ¿Ese era el lugar de Asunción? San Lorenzo, San Sebastián. Sanatorio. Pero recomendarme a la doctora o a la doctora o a la doctora? Sí, recomendarme a la doctora. ¿Es internado o...? No, estudios. Estudios de época. En caso de que se suben las COVID-19 positivas, No, es un problema. No, no, no. Pero no, 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 no. Pero esa doctora, la doctora, la doctora, la doctora, la doctora. No, la doctora. No, 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 no. Pero ahí no me ponen las órdenes. Pero es un problema que le ponen las COVID-19 positivas. COVID-19 positivos. Y primero es que hay una neumonía. ¿Primero? Primero es que hay una de las COVID-19. Hay que ir a la estudiación. Hay que ir a la ambulancia. Hay que ir a la ambulancia para la estudiación. Hay que ir a las hermanas. Hay que ir a la escuela. Hay que ir a la escuela. Hay que ir a la escuela. Pero por lo que después yo no profunda Duron, para volver una escuela y de不管 la salud. Porque hay que ir a la escuela. En la escuela. Me還有 una escuela. Teçekta, una escuela. Desde que tuviera una escuela. Y por lo que me ex expandía en esa escuela. No pude con tu cima, no persig communicaría. No, no Карí no hayan en su escuela. No, mi hermana. Sí. De momento. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.